Pero mira, qué locura, pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente Por barco yo creceré y no canto ni doler Yo no busco quien te quiera, ni pretendo que naciera Que me avane lo que es hoy Dios, Dios no se le da de cambio Ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te agradecí Que si me tomas en cuenta de dinero Yo no estoy en venta, mucho menos para ti Amor Y eres hombre de negocios Todo lo que eres con doce Alba así ya te entendí Ay, me decepcionaste tanto Y ahí te dejo un cheque blanco A tu nombre y para ti Eres por la cantidad que quieras Y en donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por ti Y en donde dice desprecio Muchas gracias Y no encuentro respuesta Por ser tuve Mi deseo sufrir Al cambiarme Por una imponeza El amor Que vivo yo Lo cerró la angustia Y el dinero Mi orgullo ha quedado todo de mí, porque quiero olvidarlo y no muero. ¿Cuánto tienes? Eso es lo cual es. Si eres pobre no resistes para nadie. Yo no entiendo la ley de la vida, lo divido por partes iguales. ¿Cuánto tienes? Eso es lo cual es.